Saludos, saludos a todos y siendo las 10 con 20 de la noche, aquí Tiempo del Centro de México, venimos a traerles nada más algo que acaba de surgir, aquí con Virtual Minifar, la expectativa, estamos muchos de nosotros, ¿por qué? Porque se han retrasado un tanto cuanto los pagos, hay muchas hipótesis, mucha gente habla y dice muchas cosas y casi todo es, yo creo, un poquito desde el desconocimiento que tenemos, ¿no? Porque a ciencia cierta no sabemos qué es lo que esté ocurriendo con Virtual Minifar, que hubo varias modificaciones, eso sí lo tenemos todos muy en claro, que ha habido algunas cuestiones, lo de la lotería, lo de no cobro de feed en transferencia de ID, varias cosas que han acontecido en cuanto a la plataforma, que no nos dan luz, no nos dan sentidumbre de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por ahí a uno de nuestros amigos que le mando un respeto y un cariño, le llegó un mensaje por parte de la gente de Virtual Minifar, donde le decía que tenían algunos problemas por todo lo que habían adecuado de los bonus y que estaban modificando algunas cosas, en dicho mensaje, no es oficial, no puedo compartirles porque, pues es un correo que le llegó a nuestro amigo y no le pedí permiso para mostrarlo, pero en dicho correo le decían a nuestro amigo que iba a tardar de dos a tres días, calculando que hasta pasado el viernes, hoy estamos a jueves por la noche, en unas horas más será viernes, no sé si viernes de Tailandia o viernes de nosotros, pero a nuestro amigo le comentaron que en tres, cuatro días, más o menos se iba a regularizar todo esto, que iba a haber varios cambios y tenían algún problema con la situación de lo del sorteo, la rifa, los bonus y todo esto. Bueno, ha habido varias modificaciones en la página en Virtual Minifar y vengo a traerles la más reciente, ¿no? Acaba, estábamos, mi amigo Ludwin, al cual le mando un gran saludo, le dije, hazte un video pinche Ludwin, pero no está en la oficina ahora mismo y yo a mí sí me tocó, estábamos en una conferencia enseñando otra plataforma, pero entramos a ver el estatus de nuestros retiros, ¿no? de nuestros retiros de Virtual Minifar, a él le llegó un retiro, bueno, le llegaron dos en sí, le han llegado dos desde que se ha parado, este retiro que le llegó le acaba de llegar, ayer lo hizo, lo hizo por una cantidad de sesenta y tantos dólares, ha habido reportes de otros retiros, también cantidades bajas, menos del millón de Satoshis, están llegando todavía los retiros, los cobros de la plataforma Virtual Minifar, pero ha habido una modificación en el back office, una sorpresa que yo creo que, pues no sé cómo tomarlas, a bote pronto les puedo decir que creo que tiene que ser para bien, tiene que ser para bien y les vamos a mostrar por acá qué es lo que está aconteciendo y nos venimos directamente aquí al dashboard y vean esto, a ver si alcanzan a notar las personas, voy a agrandar un poquito aquí la pantalla para ver si se puede notar por aquí, en los bonus de referidos, aquí dice que están expirando, ¿no? expirando los bonus de referidos, todo esto que está por acá, dicen expir, 10 GHS, expir, expir y están expirando los bonus de referidos, y nos fuimos, nos dimos ahorita a la tarea de ir a revisar, le dije, oye, algo está pasando, le comentaba a Ludwin, algo está pasando con mi, con mi dashboard que me están llegando, en vez de bonus, me están llegando unos mensajes que está expirando los bonus, entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea de revisar por acá, vamos a ver, vamos a ver aquí donde, a ver, quítate Pablo, vamos a la parte de aquí de bonus, no, no es bonus, es, no es bonus, no, en la afiliación, vamos aquí a la parte de afiliación, y vean esto, vamos a engrandecer un poquito otra vez la pantalla, para enseñarles lo que por aquí dice, ¿no? dice y resalta, resulta y resalta que, dice, afiliación, referal bonus virtual mini to you friends, invita a tus amigos a virtual mini far, dice, referal bonus level 1, 10%, y del nivel 2 al 30, el 0.7%, también aquí han modificado este apartado del 0.7%, mucha gente decía es el 0.5%, aunque siempre nos han dado el 0.7%, o de menos de ya bastante tiempo, bastantes meses para atrás, siempre ha sido el 0.7%, pero, la cuestión importante que tenemos que tener por acá, es esto, ¿no? que van a estar expirando bonus del 3 meses, ¿no? una vez que los bonus de referidos tengan 3 meses en nuestro, en nuestro balance, van a ir expirando, con lo cual nos va a ir disminuyendo los GHS que ya tenemos, al parecer ya están, por lo menos en mi backoffice se puede ver claramente, que estos bonus están ya expirando, y pues ahí me lo está marcando, ¿no? eso es lo que yo entiendo con expires bonus, expires bonus, expires bonus, y son bastantes, ¿no? los bonus que están expirando, y me ha estado reduciendo, en efecto, hace ratito tenía 153 mil, quizás un poquito más, pero va a ir bajando el poder de minado de todos nosotros, ya lamentablemente, ya anoté, hace ratito, creo que ahorita que empezamos el video, todavía tenía 153 mil GHS, nos va a ir disminuyendo la cantidad de GHS, con relación al bonus, y miren, como ustedes ya saben, yo cuento con dos cuentas de, de Virtual Minifar, en esta cuenta me voy a ver más perjudicado, ¿por qué? porque las reinversiones y la compra de GHS, lo hice directamente, lo he estado haciendo en la cuenta de mi esposa, y aquella va a ser la que menos afectación va a tener, ¿no? entonces, de alguna manera, Virtual Minifar nos va a obligar, nos va a estar obligando, a que hagamos reinversiones, evidentemente, y creo que es lo que acontece, necesitan liquidez, no hay dinero para pagar, no hay lo suficiente, se les ha venido esta cascada, han estado modificando varias cosas, nos han querido, nos han incentivado, con todo lo que han estado haciendo, a hacer reinversiones, a hacer nuevas aportaciones, a bajar el precio del GHS, hay que aprovechar, está a 0.015 centavos de dólar, el GHS, hay que aprovechar, para incrementar, para incrementar, el, el, este, los GHS que tenemos, porque eventualmente, lo que nos ha estado llegando, por bonus de referido, va a ir, va a ir disminuyendo, y, pues nada, ahí les dejo la inquietud, ahí les dejo la inquietud, a todos ustedes, a todos los amigos, a todas las personas, va a costarnos un poquito de más trabajo, crecer nuestras cuentas, están terminando, están cambiando, las condiciones, las reglas de juego, y, yo creo que están buscando, la manera de, durar, más tiempo, pagándonos, y cumpliéndonos, no, una cosa, sí creo que va a estar en clara, están llegando los retiros, hay que estar al pendiente, yo hice un retiro ayer, a las 10 de la noche, ya vamos en, 42 horas, que no me ha llegado, son 2 millones de Satoshis, lo que retiré, y, pues nada, es la noticia, es que les traemos, si esto va para bien, y van a durar muchísimo más tiempo, yo lo veo con muy buenos ojos, que nos quiten los bonos de referidos, los que tengamos de más de 3 meses, que vayan, este, expirando, pues que nos los vayan quitando, eventualmente, y, nos van a motivar, a hacer las reinversiones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, nosotros como usuarios? Pues, lo que hemos hecho, siempre, yo no tengo problema, porque tengo otra cuenta, en la cual he estado haciendo reinversiones, afortunadamente, en un principio, hacía una reinversión, por dos retiros, y luego hice, una reinversión, por cuatro retiros, ¿no? vamos a volver a esa estrategia, una reinversión, en la otra cuenta, por dos retiros, y, así vamos a estar trabajando la página, una página que nos ha estado, pagando constantemente, y espero que, estos síntomas, y estos cambios, sean para el bien, de todos ustedes, de todos nosotros, como comunidad, y, que entendamos, cómo se trabaja, este tipo de páginas, y todo lo que nos ofrecen, hay que echarle, un poquito de, de, inteligencia, a esto, y sacarle el mayor provecho, recuperen capital, recuperen capital, jueguen con ganancias, jueguen con ganancias, que esto va a durar, por lo menos, un rato más. ¡Gracias!